En lo personal y en lo que he visto en talleres, se sienten autorizadas para poder escribir, porque la mitad del trabajo de un taller es decir, sí, vos podés, y que el otro te crea, que hay otra joda, ¿no? Pero si el otro te cree, ya está, porque cuando la persona se siente autorizada, obvio que podés escribir, todos podemos escribir allá, después si la ponés muy seguido, te va saliendo mejor. Pero ya, no, no, entonces es una cosa muy curiosa, se rodea de un aura, como es una especie de magia, y no sé por qué se rodea de ese aura, porque no es así, porque realmente cualquier persona puede escribir, pero no sé por qué esta está rodeada de aura, ¿no? Es el escritor, y eso viene con aura, y después no me quieren pagar más de 8 kilómetros, pero el aura no discute nadie, el aura no, eso no lo quita nadie. ¡Gracias!